Hay un lugar donde nunca pasa lo que no querés Y ese lugar no le teme a lo que vos le temes Suenan canciones de fama mundial, de esas que no conoces Siempre está ahí para hacerte acordar lo que hacemos Y no te pide más que un solo beso a la vez Hay quien se pinta la cara y otros pintados están No se presenta la suerte y ese lugar se te va No corras más que ya no hay donde oír De esa piel no te escapas Y hasta la muerte se ríe de tantos milagros Y hasta que algún sabor agrio te obligue a pensar ¿Por qué será? ¿Por qué me tocó a mí? ¿Será surgir o debo desistir? Ante la oscura y siniestra posibilidad De no llegar a donde debo ir Quizá perder a veces mi lugar Quizá surgir de un ya no puedo más Y me convenza para siempre de mi condición Debo calibre y pies pa' caminar No corras más que ya no hay donde oír De esa piel no te escapas Y hasta la muerte se ríe de tantos milagros Y hasta que algún sabor agrio te obligue a pensar ¿Por qué será? ¿Por qué me tocó a mí? ¿Será surgir o debo desistir? Ante la oscura y siniestra posibilidad De no llegar a donde debo ir Quizá perder a veces mi lugar Quizá surgir de un ya no puedo más Y me convenza para siempre de mi condición Debo calibre y pies pa' caminar Debo calibre y pies pa' caminar Debo calibre y pies pa' caminar A desalambrar, a desalambrar